Estas son las nuevas mascaras de Free Fire Hey que hay players, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y hasta que sea un player les traigo unas nuevas mascaras que si vienen a Free Fire Y exactamente no se cuando players, pero si vienen muy pronto no se preocupen Si vienen muy pronto van a llegar a Free Fire Y como pueden observar estas mascaras, pues la primera que se viene es de un conejo Como pudieron ver en la miniatura de este video Y esta epica, para mi en lo personal esta muy bien Tu dime acá abajo en los comentarios que te parecio Pero se ve bien y lo podremos combinar con otra ropa Esta como la cabeza de venado, pues también esta bien, es como parecida Y la otra mascara es del troll, que es del meme troll Que pues salieron muchos memes y también hasta sacaron un videojuego especifico a esos memes Y pues en mi opinión, las dos mascaras están muy bien la verdad Pero a mi me gustó más la del conejo Y pues la del troll, también me gustó Pero me gustó más la del conejo porque la podemos combinar con ropa Y se puede ver muy, pero que muy épica Y la otra esta como medio deforme, como que casi no me gustó Pero esta buena, esta buena Aquí les dejo las imágenes para que las analicen Y hasta aquí el video de hoy Pero ya les dale like y suscríbete para llegar a la cifra de mil suscriptores Muchas gracias en serio por el apoyo Y nos vemos en un próximo video Adiós Chau Chau